¿Cómo están queridos alumnos? Bienvenidos a esta clase virtual del curso de Educación Física. Ustedes ya me conocen, yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy quiero presentarles algunos ejercicios muy interesantes que pueden realizar en su hogar. A pesar de que estamos en casa, no dejamos de ejercitar nuestro cuerpo, porque recuerda que el ejercicio nos contribuye mucho a nuestra buena salud. Para empezar esta clase voy a presentarse la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. La capacidad que vamos a desarrollar es, comprende su cuerpo. Y el desempeño que queremos lograr, el objetivo de esta clase será, explora sus posibilidades de movimiento al realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas, mediante movimientos coordinados según sus intereses, necesidades y posibilidades. Bien, nunca olvides que para una clase de actividad física necesitas tener siempre a la mano una toalla limpia para poder eliminar los residuos de sudor que pueden quedar en tu cuerpo. Siempre que sudes, sécate con una toalla limpia. Además, recuerda que es muy importante tener a la mano abundante agua fresca. Recuerda que el agua fresca nos hidrata. Además, es necesario para las clases de actividad física usar ropa cómoda que te permita realizar todos los ejercicios propuestos con comodidad. Y además, tener un calzado adecuado. Utiliza zapatillas adecuadas. Así evitarás cualquier tipo de lesiones. Además, acondiciona un lugar apropiado libre de obstáculos para realizar tus actividades. De esta forma estarás seguro o segura y además evitarás lastimar o golpear a alguien. Muy bien, entonces ya tenemos todo para empezar la clase. Vamos a revisar el primer ejercicio. A ver, para este ejercicio necesitamos una pelota. Vamos a ver el ejercicio. Vas a tomar tu pelota y te vas a agachar y vas a rebotarla sobre la pared. Así como lo hace mi amiga. Muy bien, de esa forma vamos a llevar a cabo nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a ver nuestro ejercicio número dos. Para este ejercicio necesitamos cojines o almohadas. Cualquier cojín o cualquier almohada que puedas tener en tu casa nos va a ser útil para este ejercicio. Y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Presta mucha atención. Te vas a parar sobre los cojines o almohadas y vas a realizar el siguiente ejercicio. Toma muy en cuenta lo que está sucediendo. Vas a correr en los extremos y vas a dar un salto en el centro. Necesitas tres cojines o almohadas. Muy bien, interesante, ¿verdad? Vamos a ver ahora nuestro próximo ejercicio. El ejercicio número tres. Para este ejercicio necesitamos dos cosas. Un cesto o una canastilla, como la que ves aquí. Si no tienes una canastilla, puedes utilizar un lavatorio o una caja. Además, necesitamos muchas medias. Pero necesito que tus medias las hagas bolita. Si no sabes cómo, pídele ayuda a papá o a mamá. Pero recuerdo, necesitamos muchas medias. Vamos a observar el ejercicio. Presta mucha atención. Y allí lo tenemos. Mira, con las medias que hemos hecho bolita y con ayuda de nuestro cesto, canastilla o caja, estamos trabajando. Tu meta es poner todas las medias dentro de la canastilla. Pero fíjate, doy un salto y tiro. Doy un salto y tiro. Me agacho. De esta forma trabajo con todo mi cuerpo. ¿Cuántas medias podrás poner dentro de la canastilla? Además, puedes utilizar este ejercicio para trabajarlo con toda la familia y así nos divertimos todos juntos. Ahí está. Divertidísimo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente propuesta. Ejercicio número 4. Para este ejercicio necesitamos, nuevamente, cojines o almohadas. Cualquiera que tengas en casa te va a ser útil. ¿Para qué? A ver, vamos a ver el ejercicio. ¿Preparados? Allí va. Vamos a poner el ejercicio. Vamos a disponer de dos cojines o almohadas. Y vamos a brincar sobre ellos. No los pisamos. Pasamos sobre ellos brincando. Hagámoslo con mucho cuidado para no caernos Muy bien El siguiente ejercicio que te propongo Es este, el ejercicio número 5 Para este ejercicio necesitamos También nuevamente Cojines o almohadas Cosas muy sencillas que tienes en casa ¿Y qué actividad vamos a desarrollar? La actividad propuesta es la siguiente Vamos a correr entre los cojines Siempre que retrocedemos Lo hacemos de espalda, con mucho cuidado Y en zig zag Muy bien De seguro que estos ejercicios te van a salir súper bien Vamos a ver el ejercicio número 6 Para este ejercicio necesitamos nuevamente Cojines o almohadas Pero en este caso solo necesitamos uno ¿Para qué? Bueno, te desafío a hacer el siguiente ejercicio Coloca el cojín o la almohada entre tus piernas Y saltando Ve de un extremo a otro Recuerda tocar el extremo cada que llegues Si se te cae el cojín no hay problema Lo recoges y vuelves a empezar Excelente, ¿verdad? Divertidísimo Ahora vamos a ver nuestro séptimo y último ejercicio Para este ejercicio necesitamos Un juguete de peluche ¿Tienes un juguete de peluche en casa? Claro que sí Y si no lo tienes no hay problema Puedes usar una chompa O un pantalón Mira lo que vamos a hacer con él El ejercicio consta de lo siguiente Presta mucha atención Le vamos a pedir a algún adulto Que coloque el peluche o la prenda de vestir En la parte superior Y tú tienes que saltar para tocarla También podría tu papá o mamá agarrarle en alto ¿Qué te pareció? Súper divertido, ¿verdad? Bien chicos Esto ha sido todo en nuestra clase de actividad física Espero ver sus evidencias de trabajo Ya sea en fotos en la plataforma Cubicol O también podrían enviarme algún video al WhatsApp No se olviden chicos Ser siempre chicos obedientes en casa Y colaborar con el trabajo doméstico Nos reencontramos en una siguiente clase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!